¡Muchas gracias! Producto precisamente de esa cuarentena y la creatividad absolutamente alborotada en la cabeza de Lara. Hay que decir que tiene un fantástico reportaje que le ha hecho Caroline Manrique para el diario El Universal y de allí extraemos precisamente este interés de entrevistarte porque a través de su cuenta en Instagram está posteando unas fotografías maravillosas y que hemos disfrutado muchísimo. Lara, bienvenida al programa. Te saludamos, Unaia Menávar y Albany Lozada. Hola, Lara, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¡Qué placer! Bueno, primero... Como descubres mi mente. Primero preguntarte cómo está la situación por allá en Nueva York después de, bueno, de todos estos disturbios que ha habido, sobradas razones con la muerte de George Floyd, pero también preocupado desde acá viendo todas esas imágenes porque, bueno, la flexibilización de la cuarentena, pero todo el mundo protestando en las calles y uno se pregunta, ¿esto no va a expandir nuevamente el contagio? En fin, ¿cómo están todos por allá? Mira, estamos bien. La verdad es que los primeros días fueron un poquito... Los primeros días de todo, ¿no? Porque los primeros días de la cuarentena fueron un poquito inestables, todo el mundo, nadie... O sea, incertidumbre, etcétera. Y los primeros días de las protestas también porque, claro, como cualquier protesta pacífica, siempre hay uno por ahí que le gusta armar el alboroto, ¿no? Sí. Este, pero sí, mucha gente en la calle, la mayoría de la gente sí, nosotros hemos estado en una manifestación que está, una de las protestas que pasó por cerca en nuestra casa, y la mayoría de la gente con sus tapabocas y, ¿sabes?, guantes y la gente muy... Claro, caminando, pero no, tú los ves que no están ahí, tú sabes, dándose besos y abrazos y no. Claro. Y se ve que la gente que está unida es porque han estado haciendo la cuarentena unida. Entonces, por ahí sí... Pero bueno, mucho más tranquilo, gracias a Dios, porque la verdad es que los primeros días fue así como... No sé, me sentí como en las épocas de marcha en Venezuela. Claro, claro. Con toda la incertidumbre que eso genera. Pero a ti, por lo visto, como que eso te vino bien para... Mira, yo lo llamo una serie... Es una serie de eventos desafortunados, afortunados, digamos. Claro. Porque, en verdad, para mí, o sea, cuando empezó la cuarentena, yo las primeras dos semanas fueron unas dos semanas muy fuertes de adaptación para todos. Mi esposo no estaba trabajando, yo tampoco, las niñitas no tenían colegio, no habían organizado lo de los colegios, yo no tenía quien me ayudara. Mis trabajos todos desde, yo creo que, mira, marzo, abril, mayo, junio y julio, todos cancelados. Yo trabajo freelance en relaciones públicas aquí también. Y todo lo de fotografía también cancelado. Entonces, bueno, así como, ¡ah! Pero, en lo que empezó todo el mundo como a agarrarse un propio rumbo, las niñitas en el colegio, por ejemplo, yo empecé a agarrar mi cámara y empecé a trabajar un proyecto que tenía mucho tiempo, que no tocaba, pero que lo he tocado aquí y allá, que son los autorretratos. Por ejemplo, una de mis primeras exposiciones en Venezuela fue de ese trabajo de autorretratos. Entonces, ahorita, pues, retomar los autorretratos, ya que no hay ni asistente de fotografía, ni luces grandes, ni producción, ni maquillador, ni nada. Entonces, me encontré sola, pero fue muy divertido encontrarme sola, porque la verdad es que, como Siddhartha, ¿no? Me encontré yo misma. Entonces, fue súper, súper interesante. Así como que yo no necesito tanto, sino que tengo esto y tengo mi cabeza que, obviamente, tiene un poco de lo que era por todos lados y empecé a producir, 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 y sin juzgarme, ¿no? Como un niño, tratando de no tener el miedo de ser juzgada o de juzgarme yo misma por lo que estaba haciendo, sino que dale, 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 dale. Funciona o no funcione, tú dale. Y, bueno, así empezó. Ahora, Lara, todas estas imágenes muy vinculadas con una de tus grandes pasiones, la moda, pero además allí te acompañan también tus hijas, porque, para que comprenda un poco mejor nuestra audiencia, estas series de fotografías que han llamado tanto la atención que incluso por allí ya me contaban que quieren hacer un libro, hasta una exposición en una galería en Nueva York, ¿exactamente de qué van y cómo se te ocurrió hacer la primera? A ver. Bueno, te cuento. La primera, me acuerdo, fue la segunda clase de mi hija. Ella estaba sentada ahí haciendo su clase por Zoom y yo estaba metiendo unas cosas a lavar. Ya estaba así como que hasta aquí era lavadera. Y dije, bueno, déjame agarrar esta pasión que yo tengo por la moda, que yo trabajo en la industria de la moda aquí, en Relaciones Públicas, y déjame pegarla con este amor que tengo por la fotografía, que es, o sea, yo estudié fotografía, eso fue lo que yo estudié, hice mi maestría en fotografía y todo, y entonces decí, bueno, como estoy hasta aquí, me voy a meter en la lavadora a ver qué pasa. Puse la cámara y mi hija está en el colegio y se voltea y me dice, mami, ¿qué haces? Y yo montando mi cámara, no tenía luz en el momento. ¿Todo bien, mamá? Sí, así como que, dude, aquí fue. Entonces nada. La perdí. Además que me fui, me montó mi pelo, dije, no, no puedo andar en pijama todo el día porque esto no funciona, además que para uno, para el self-confidence de uno no funciona. O sea, uno tiene que estar presentable. Entonces me dice mi pelo, no sé qué, me monté un vestido que nunca me había puesto porque me lo había comprado para hacerle una colaboración con una compañía ahorita y me monté unos zapatos espectaculares y dije, para la lavadora, para la lavadora me voy. Y nada, me metí en la lavadora, hice unas cosas ahí con las piernas y los zapatos y mira, la foto quedó, como dirían en México, quedó chulísima. Quedó súper chévere y de ahí... De tacones y demás. De tacones y demás. Yo dije, bueno, pero yo puedo hacer las cosas de casa, pero tampoco tengo que estar en pijama. Yo me puedo arreglar, me puedo poner bonita y a la misma vez producir porque la angustia, la incertidumbre, el fastidio de tener que lavar, planchar, hacer todas estas cosas que en verdad yo usualmente no hago porque siempre estoy en la calle trabajando. Entonces, pues, poderlas hacer en casa. Así que vamos a documentarlo de una manera con humor. Además, también porque mis redes sociales, que mucha gente me sigue por lo de la moda, dije, bueno, hay que buscar una manera de ponerle humor porque la gente debe estar al borde como yo, yo no soy la única. Sí, yo voy a invitar a que la gente, Lara, a que la gente se vaya mientras estamos llevando adelante esta conversación, que la gente se mete en tu cuenta de Instagram porque además de verdad son fotos, además espectacularmente bellas, son fotos muy divertidas, donde narras un poco esa experiencia de lo que todos hemos vivido. Veo una que estás como bajando por una ventana, guindada como de unas sábanas como si fuera un preso que se estaba... Me estoy escapando. Otra que estás rodeada de todos los artículos de limpieza, dispuesta a lavar, digamos. Otra que estás como peleando con una escultura asiática, ahí los dos muy mal encarados. Estamos jugando el juego de los ojos. Claro, claro. Absolutamente. Sí. Entonces, ¿cuál es la cuenta de Instagram, Lara? Mira, es Lara Alcántara, todo pegadito. Ah, sí. Lara Alcántara. Sí, entonces, arroba Lara Alcántara. Lara Alcántara. Eso, ok. Es doble A. O sea, Lara Alcántara. Doble A. Es perfecto. Sí, doble A. Pero si mis hijas, por cierto... Ah, perdón, cuéntame. No, te iba a preguntar porque hay una que a mí particularmente me gusta mucho, que es donde estás guindada literalmente en el clóset. Sí. Como si fueras un vestido más. Como si fuera un vestido más, exacto. Es que así se siente uno después de ya pasar dos meses de cuarentena. Y más cuando uno es tan patacaliente como yo. A mí me encanta estar en la calle y me encanta trabajar afuera y me encanta... Yo trabajo en relaciones públicas, además, que es como... O sea, me gusta la gente y pues al verme encerrada me sentí como una chaqueta de esas que uno abandona, que no sacas de tu casa por años. Y pues dije, nada, voy a ver a ver qué tal le van mis chaquetas ahí, a ver cómo se sienten. Y me guindé el clóset con un gancho y todo. De una vez. Y además, para quien tiene contacto con la gente a diario, quien le hace falta ese contacto físico, social, hacerlo todo a través de una pantalla, de una computadora, mira, es complicado, ¿no? Porque no es lo mismo. Y además uno, no sé si por ser latino, por ser venezolano, por ser lo que sea, uno es muy del contacto físico, del abrazo, del beso. O de por lo menos ver a la gente a la cara, a los ojos. Entonces verla a través de una computadora, sí, se hace el trabajo, pero ya llega un momento en que no es lo mismo, no tiene el mismo sabor, ¿no? Sí, no, para nada. Especialmente para uno que es latino, exacto. Porque los americanos igual nunca se dan la mano, nunca se dan beso, nunca. O sea, ellos todo es como que, hola, yo soy Lara. Nosotros no. ¡Hola, un placer! No sé qué, tu prima, mi prima, no sé qué. Un beso, un abrazo, una cosa. O sea, sí, uno es como muy carismático, pues. Claro, claro. Y la verdad es que sí, es un poco, es un poco, pero entonces empieza una conversación distinta con uno mismo y yo creo que todo el mundo, y estoy segura que absolutamente todo el mundo ha aprendido algo en esta cuarentena que le va a servir de algo. Entonces, porque uno aprende de verdad a encontrarse a uno mismo, pues. A ver cómo funciona uno con uno mismo y cómo... Yo básicamente descubrí que mi musa soy yo, y yo puedo sacar trabajo de allí, y los libros, y mis hijas con su mente juvenil, ¿sabes? Tienen las historias, y yo soy, como dirían por ahí, y tengo el síndrome de Peter Pan, que no quiero crecer nunca. Entonces, a mí me encanta leerles a ellas, ¿sabes? A Lisa en el País de las Maravillas, y Peter Pan, y vamos a ver las guerras de las galaxias, y vamos a... O sea, me fascina. Y además ese mundo es tan bonito, porque uno puede escapar un poco de esa realidad, y no tener... O sea, en verdad no hay ninguna obligación de estar 100% o estar metido en la realidad constantemente. Uno puede escaparse. Y el escape para mí es mediante esa fotografía, y el escape para mi audiencia en las redes sociales es por esa fotografía. Me haces recordar a Roberto Benigni en La vida es bella, y de qué manera, en momentos de gran adversidad, él hizo una especie de mundo maravilloso para su hijo, ¿no? Y te lo pregunto porque, bueno, hay una de las fotos de tus publicaciones en tu cuenta de Instagram, arroba Lara Alcántara, síganla para que puedan comprender mejor la entrevista. Hay una parte en la que estás definitivamente involucrando a tu hija. Tu hija está dentro de una bolsa de ropa, que no sé si es limpia o es sucia, pero ahí está. Tu hija metida en la bolsa y tú estás doblando ropa, ¿no? Y es un poco hacerlo divertido para ellas en medio de una situación en la que están en un confinamiento que probablemente no entendieran en el momento en que eso se produjo. Y bueno, hay que hacerles la vida divertida dentro de casa en medio de esas circunstancias, ¿no? Ah, no, sí. Ellas son mis asistentes aquí, olvídate. Y gozan. Ellas han hecho sus propios sets de fotografías también loquísimas, montadas en el lavamanos de la cocina con los espejos reflejando. Yo creo que ha sido divertido para ellas ver que en cualquier momento la creatividad en verdad puede ser un escape importante para esos momentos donde uno está como con miedo o incertidumbre o ansiedad o lo que sea. Y como, claro, vivimos todos en el mismo sitio, entonces es la repetición de los escenarios que voy montando y ellas están en clase y yo atrás estoy montando un escenario de loco y en lo que termina en clase y que, bueno, yo te la tomo y yo aprieto el botón y, ¿sabes? Entonces ha sido bien divertido y a veces, claro, las involucro también. Y la vas involucrando en tu trabajo, lógicamente. Sí, bueno, ahí están. Eso es muy importante, ¿no? Ayuda de un espejo. ¿Qué vas a hacer con toda esa fotografía? ¿Se van a quedar allí solamente? ¿Tienes pensado montar algún tipo de exposición? ¿Vas a dar un paso más allá? Porque de verdad que son espectaculares y además, no solamente porque son bonitas estéticamente, sino porque tienen toda una historia, todo un mensaje, toda una reflexión detrás de eso. Hay una muy divertida que tienes la plancha de la ropa sobre la cabeza, como planchando el pelo, pero está agobiada por la plancha. Agobiada. Darían casi que a cada una de esas fotografías para una conversación sobre lo que estabas sintiendo en ese momento. Pero, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No se puede quedar solamente ahí en un archivo? No, 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 no. Si las redes sociales son nada más el comienzo. No, ahorita estoy montando un libro, ya escribiendo un texto, y bueno, organizando ya con algunas conversas con algunas personas que están interesadas en hacer una exposición aquí en Nueva York, que sería súper, súper bueno para mí. Y bueno, yo obviamente un libro, porque hay que como plasmar esa cuarentena de momentos y escenas de lo que era aquí en la casa. Pues para mí también eso es importante. Pero sí creo que es una buena visualización de lo que ha sido la cuarentena para la mayoría de las mujeres que yo conozco. Lara, ¿la receptividad de tus seguidores cada vez que ibas montando cada una de esas publicaciones? Mira, lo máximo. O sea, en verdad que para mí ha sido, además que me gusta, o sea, yo siempre he tenido bastante engagement, no me sé la palabra en español en realidad, pero como que sí se mueven mucho mis redes, pero sí me he visto que desde que he empezado a trabajar este tema, la gente le gusta mucho comentar. Entonces comentan, claro, qué divertido, yo también estoy en esa hoy, o sí, estoy harta de hacer esto, o me encanta la historia que escribiste con la fotografía, porque también lo que escribo en las fotos son cuentos muy locos. O sea, de que una mañana me desperté y entonces oí un ruido en la noche y los juguetes se habían caído a plomazos allá abajo con las otras muñecas y como el cascanueces. O sea, como también para que la gente cuando esté leyendo no tenga que pensar en más nada, sino en esa loquera, te imaginas que los juguetes de verdad... Pero terminas generando empatía, en definitiva, que es lo que logras, ¿no? Y hacerlos reír un poco y, ¿sabes? Y deambular por esa mente que tiene uno que a veces uno se le olvida que tiene una mente muy creativa, sea quien sea. Entonces van a abrir esos mundos. El contraste... A ver, en tu casa, produciendo toda esta cantidad de fotografías y al mismo tiempo tu esposo, según entiendo, es parte del sistema de salud allí en Nueva York y, bueno, en una realidad completamente diferente, ¿no? Ese contraste a nivel familiar también procurando estar en un lado y en el otro, ¿no? Ese mundo, digamos, mágico con tus hijas dentro de la casa, haciendo estas fotografías un tanto divertidas y después ver llegar a tu esposo con una historia muy contrastante, muy distinta. Lara, compártelo. Muy distinta, muy distinta porque la verdad es que las primeras cuatro o cinco semanas fueron muy fuertes para él. O sea, porque, claro, a él le tocó ver ese pequeño 17%, nada más. Entonces, ya no venía nadie sino a eso y fue bastante fuerte para él y cuando llegaba a casa, pues, obviamente, al entrar a la casa era así con el spray de arriba para abajo, todo directo para una bolsa, la ducha prendida, o sea, básicamente, o sea, su ropa no entraba a la casa y era, o sea, un poco de también terapia emocional, ¿no? Y yo creo que también inclusive a veces le decía ayúdame, los días que no trabajaba que a veces no los ponían a trabajar para como protegerlos también a ellos, le decía ayúdame, vamos a hacer una foto. Entonces, me lo traía él como a mi mundo. ¿Qué quieres hacer? Bueno, no, es que estoy pensando que en el espejo estoy yo adentro y las niñitas están afuera y ponerlo a trabajar a él también y él es muy artístico, a él le gusta mucho el arte, la verdad. Entonces, pero sí, fue difícil. ¿No ayudaba a subir el ánimo? O sea, ¿cómo reaccionaba? Porque claro, tú tienes mucho humor y eso puede generar como dos reacciones, o bueno, o que le levantes el ánimo y él también se ría contigo o que te critique y te diga, oye, mira, el mundo está como está, estamos todos patas para arriba y tú andas con esta echadera de broma, no sé, porque se pueden generar como las dos reacciones, ¿no? Sí, yo creo que habían días de días, habían unos días que eran así y habían otros días que eran de la otra manera, o sea, algunos días sí era así como que, o sea, hoy tocamos 100.000 personas que se murieron en los Estados Unidos ya, por ejemplo, y yo ese día yo tenía planteado hacer tres fotos y una era la de la ventana con la, o sea, escapándome de la ventana tipo Rapunzel y entonces yo diciéndole, bueno, voy a amarrar estas ropas y la voy a pegar aquí y él me dice, pero, o sea, ¿en qué mundo vives tú? Y yo, bueno, yo sé, yo no vivo en el mismo mundo y él vive en la realidad, pero realidad completa, ¿sabes? Pura y dura. Está, él es como un muchacho que se fue para la guerra, peleada en la guerra, porque ahí está, enfrente. Y claro, yo lo entiendo, pero cuando, cuando yo pregunto ¿cómo te fue? Yo dejo que él hable un poquito y en verdad no, no puedo dejar que se meta mucho en las explicaciones porque a mí me, yo notaba que me tumbaban. O sea, porque claro, además la realidad la veo yo también por los ojos de él, porque él me cuenta. Entonces tal persona, de tal edad, de tal cosa, o sea, esto fue lo que le pasó y no tiene nada que ver con la edad y este tenía 38 años y este, era así como que guau, o sea, en verdad, uno escucha tantas cosas en las noticias y todo el mundo tiene una opinión distinta, pero cuando de verdad ves a una persona que viene de allí, es, pero sí, claro que sí, tuvimos bastante, tú sabes, contrastes en opiniones de por qué hacerlo cómico, por qué meterle humor, cómo fue, en qué mundo vives tú, la gente se está muriendo allá afuera, y yo, bueno, pero yo también tengo que ver cómo rescatarme yo misma, ¿no? Y rescatar a mis hijas que están aquí encerradas también. No, que cada quien, yo digo que uno de las, de los grandes, aprendizajes que deja pues esta experiencia que nos ha tocado vivir absolutamente a todos en el planeta entero, es precisamente que hay situaciones que no discriminan y que más allá de la vida muy difícil que tengan algunas personas o más fácil que tengan muchas otras, hay situaciones en las que definitivamente estamos todos expuestos, ¿no? Sí. Que fue lo que nos tocó entender con esta pandemia. En tu caso particular, Lara, ¿hay algún mensaje que te haya dejado toda esta experiencia y los contrastes que particularmente te tocó vivir en familia con todo esto que nos has compartido con respecto a tu esposo y tu propia realidad dentro de casa con tus hijas? ¿Qué te dejó, en todo caso, toda esta experiencia? Mira, te voy a decir como dos o tres cositas. Por ejemplo, primero me dejó la gran enseñanza de que yo puedo trabajar de que yo soy mi mayor método de inspiración. Eso fue muy importante porque hay veces que uno anda buscando tanta inspiración por tantos lados que uno no se da cuenta que en verdad la inspiración viene de aquí y vivir con ella todos los días en esa manera es bastante bonito. Ha sido una experiencia muy interesante para mí. Como te digo, mi musa la descubrí y soy yo. No hay otra musa. That's it. Segundo, pienso que para para mí los niños o sea, era como que la parte más importante porque yo sé que claro, para nosotros es difícil porque hemos perdido muchas cosas pero ellos han perdido una parte también muy importante que es ese el día a día con sus amigos, el día a día de crecimiento, el día a día de o sea, especialmente para la chiquita que tiene siete años y crear diversión y vamos a hacer arte y vamos a construir pero imagínate y qué te parece y qué libro y dónde ponerlas a trabajar y a la mente a sacarlas un poco de esa escuela online después del colegio online entonces meterlas en eso ha sido bastante divertido y bastante bueno y creo que en verdad el arte el arte existe para sanar y en verdad sí he descubierto que eso es así y nadie ya no lo tengo que leer en un libro ya no lo tengo que ver en un museo sino yo lo sé porque lo hemos vivido en esta casa y aquí hemos hecho arte hemos hecho de todo y es verdad que eso sana y quita angustias y quita incertidumbres y quita miedos y también uno tiene que entender que por más que sea que tú veas todas las noticias y te enrolles y te llenes la cabeza de noticias negativas tú tienes que hacer tu parte y tu parte es quedarte en casa y ya no puedes cambiar más nada que haya allá afuera tú no puedes cambiar nada lo único que puedes hacer es participar como ese granito de arena de quedarte en tu casa y pues sabes si te sientes mal o lo que sea no salir a la calle ver que que si hay gente pues protegerte claro aquí con las protestas yo lo he visto y digo digo wow o sea de verdad que la gente es posible que haya una segunda una segunda etapa pero yo yo soy una persona muy optimista y yo pienso que no yo pienso que esta ciudad ya está inmune porque nosotros somos New York tough y en verdad aquí todo el mundo se montó en el metro y todo el mundo eso se regó fue al principio aquí hay 67 mil personas por milla imagínate tú es una locura entonces imagínate como no todo el mundo aquí ya todo el mundo le dio o al menos al gran 80% de esta ciudad entonces mira no sé yo creo que el aprendizaje de verdad es que nos falta tiempo eso sí me parece que el tiempo es súper importante porque uno no se da cuenta de todas las cosas que ha logrado hacer porque tiene tiempo de hacerlas sí señora aprovecharlo para bien sí aprovechar todo todo el tiempo que uno tiene uno no se da cuenta que uno no hace las cosas porque no tienes tiempo porque tienes que ir al mercado porque tienes que ir a buscar a las niñas al colegio porque tienes que ir a la reunión pero en realidad lo que necesitas es tiempo para hacer lo que te gusta y lo que te llena así es y nada y divertirte y además es que ocupamos muchas veces el tiempo en cosas que no son tan esenciales ni tan importantes y nos mortificamos por cosas que no al final no valen tanto la pena sí nos llenamos de ansiedad por nada Lara muchísimas gracias que hay una conversación contigo Lara Lara Cántara fotógrafa venezolana allí en Nueva York todo el éxito lo máximo muchísimas gracias un gran abrazo un beso desde Nueva York saludos a la familia y desde tu tierra Venezuela cuídate mucho saludos a la familia un beso mandale un beso a la Bávila de mi parte seguro un besito